En Europa, pero una cantidad de gente astronómica y otras plagas. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 24, que es el principio de dolores. Habrían plagas, habrían lo que es terremotos, dolor, guerra, pero plagas es el principio de dolores. Recuerda lo que dice Lucas bien claro. Lucas 21, las naciones desmayarían delante de la expectativa de las cosas que sobrevendrían. La gente, hermanos, ha llenado los supermarkets, Sam's y Costco y comprando agua y comida, porque la gente está aterrada. Tenga calma, hermano. Dios le va a cuidar de usted y va a cuidar de mí. Cuando llegara tu día, en mi día, va a tocar, sea hoy o sea mañana, virus o no virus. Nuestra vida está en las manos de Dios, hermano. Tenga paz y tenga fe y calma y tranquilidad. Todo saldrá bien. Dios está en control, hermano. Dios está en control. Empezó en China. Ahora está en el mundo entero. Los chinos han torturado a los cristianos, metido presos a los pastores, matado a los pastores. Dios dijo, hasta aquí, ya, ya, ya. Hasta aquí. Con Dios no se juega, hermanos. Si fuera solo en China, muy bien, pero está matando a un montón de gente alrededor del mundo. Para que usted vea, hermano, que el pecado no tiene barreras, no tiene fronteras. Tenga paz, tenga tranquilidad. Dios va a cuidar de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice que tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra su Biblia conmigo, por favor. En Mateo, capítulo 10. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Mateo, capítulo 10. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Mañana estaríamos aquí de vuelta a las seis. A las seis mañana. Hora americana, hermano. Hora inglesa, hora alemana. Es decir, que cuando Jesús venía a buscar la iglesia, dicen que los americanos van a subir, y los británicos van a subir, y los alemanes van a subir. Y cuando está a punto de cerrar la puerta del cielo, el ángel va a gritar y va a decir, todavía no, señor, porque los hispanos están a camino. No, hermano, no, no. Tenemos que cambiar eso. Mateo, capítulo 10, versículo 32. A cualquiera, sea usted y yo, a cualquiera, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres. Usted confiesa en el nombre de Jesús, siendo un cristiano recto, íntegro, fiel, en tu trabajo, en tu escuela. La gente tiene que saber que usted es cristiano. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. O sea, usted, date a este mundo del Señor, en su momento de prueba y necesidad, el Señor dará a este mundo de usted. Salmo 20 dice bien claro. Que el Señor te oiga en el día de conflicto. Que el Señor que rebate y conteste en el día de tu aflicción y te acuerde de tus ofrendas. No solamente de ofrendas financieras. De tu vida. Como tú has sido. Mira el versículo 33. Y a cualquiera, está al otro lado de la moneda, que me niegue delante de los hombres. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oiga, muchos cristianos ya no traen ni más la Biblia, hermanos. A la iglesia. Porque tiene la Biblia en su iPhone. Que caché, hermanos. ¿Cómo la gente va a saber que usted es cristiano si usted no trae la Biblia? Imagina el apóstol Pablo, si él entra en una sinagoga y sacara su iPhone y dice, vamos a abrir los pergaminos que las escrituras y, no hermano, yo tengo la Biblia, you version, de cualquier idioma que usted quiera. Mira, en el iPhone voy a lavar el carro y mecanizo a alguien. Pero ¿cómo la gente va a saber que usted es cristiano si usted no lleva la Biblia? Entonces, hay cristianos que tienen vergüenza o miedo o miedo de ofender a los demás porque llevan la Escritura. Los musulmanos no tienen vergüenza de nada y nadie. Ellos oran cinco veces al día y donde quiera que ellos estén. Ellos sacan una carpeta, hermano, que debajo del brazo, en el trabajo, en cualquier lugar y lo ponen en el medio de la calle. Vaya a Israel para que usted vea. O a Turquía o cualquier país musulmán donde yo he ido. En cualquier lugar, cinco veces al día, sin vergüenza de nadie. Ellos se arrodillan y oran a Allah. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Bueno, ser cristianos en el tiempo que estamos viviendo cuesta. Va a costar lo que es carácter, lo que es integridad. No avergonzarse de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Hoy cristianos se quedan callados en trabajos o escuelas para no pasar vergüenza. Pero mejor nosotros ser avergonzados aquí y heredar la vida eterna de lo que nos negáramos aquí y después usted ya sabe. Vamos a hablar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y con autoridad, Señor, en esta noche. Gracias por lo que tú harás hoy, mañana, el domingo mañana y noche. Háblanos en el poder de tu palabra y en la autoridad de tu nombre. Y reconociendo que Irion no es nada y nadie, es solamente un siervo e inútil, reemplazable. Le pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentarme, mis queridos hermanos, por favor. Si usted ha leído el libro de Fox, The Books of Martyrs, el libro de los martyrs. No le recomiendo que usted lo lea por la noche antes de dormir porque usted no va a dormir. Habla de los martyres que han dado su vida por Cristo. Cerrados al medio. Quemando vivos. Torturados. Cosas terribles. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Hoy nos va a llevar mucho más que solamente venir a la iglesia y decir que somos cristianos. Porque cada día esa nación se torna anticristiana. Cada día, cada día, más, más, más y más. Va a llevar nosotros, va a demandar de nosotros, mejor dicho, carácter. Pararse firme. Y va a demandar de nosotros lo que es una entrega como nunca nosotros hemos vivido. Ponga esa palabra en su corazón. Si usted ha visto los debates últimamente ahí del Partido Demócrata, los candidatos. Y algunos de ellos son a favor, hermano, de una ley que quiere imponer que no solamente el aborto, que es legal desde el 73, que mataron 60 millones de personas. Sino, que el niño después que nazca, si la madre no le gusta, sea niño o niña, le pueda decir al médico que lo mate. Usted nunca ha oído eso, ¿verdad? Si quiere pasar a los demócratas. Si es que en caso usted no sabe. Mate un perro para usted ver dónde usted o yo vamos a terminar. Al bote. Pero niño, no hay ningún problema. Para ellos usted lo puede ser. Entonces ponga esa palabra en su corazón. A cada día, el hombre se torna más corrupto. Vaya Apocalipsis y usted vea. El que se ensucie, que se ensucie más. El corrupto que haga más corrupción. El mentiroso que mienta más. Y el que se limpie, el que sea santo, se santifique más. Porque estamos en el fin. No es tiempo más de jugar. No es tiempo más, hermanos, de jugar. Cuando Cata era chiquitita, llevábamos un tempecito y jugábamos las casitas. Yo compré una referadorcita y estaba con ella. Y tenía de plástico un hot dog, un huevito. Y hacía en su sartén. No es tiempo más de jugar, hermanos. Va a demandar a nosotros ser verdaderos cristianos de verdad. O nosotros vamos a llegar a negarlo. Nuestros hechos, actitudes y palabras. Primero, si lo hacemos, Él también lo hará. La confesión. Lucas 12, 8 dice. Yo os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. O sea, el Señor va a citar tu nombre y el mío. Jesús, delante de los ángeles, si tú y yo vencermos. Jesús dijo bien claro. Y el que venciere, entonces muchos van a perder. Y el que venciere, se sentará conmigo, como yo vencí. Y me senté en el trono de mi Padre. Y el que venciere, comerá del maná. Y el que venciere, beberá del lago de la vida. Y el que venciere, regirá las naciones con setos de hierro. Y el que venciere, le daré un nuevo nombre. Y el que venciere, le daré una piedra así de blanca. Y el que venciere, ponga esa palabra en su corazón. La puerta es estrecha. Es angosta, corta, pequeña. La puerta del mundo es ancha, espaciosa, larga. Y muchos son los que entran por ella. Cristianismo hoy en día, hermanos. En Estados Unidos, por lo menos, se ha reducido en el domingo por la mañana. Una hora. Si yo fuera Dios, le daría una hora para respirar a la semana. A ver cómo le va. Una hora. ¿Por qué? Porque hemos perdido esta pasión por Cristo. Ya no oramos, ya no ayunamos, ya no ganamos almas. Hemos perdido la pasión. Que lo que nos quedó es la tradición. Lo que éramos. Lo que fuimos. Y lo que fuimos y lo que éramos. No es más para Dios. Sino lo que podemos ser ahora. Cambiar ahora. Vivir una vida extraordinaria ahora. Los evangelistas me llaman. Hoy mismo hablé con uno. Debo seguir viajando y con ese virus. ¿Cuál es el problema, hermano? Septiembre 11 lo mismo. Con miedo de viajar y que terrorismo. Siga viajando y predicando. Jesús dijo, yo trabajo. Mi padre trabaja hasta ahora. Yo trabajo también. Jesús dijo, trabaja hasta que yo venga. That's it. Dios que te guarda. Dios te guarda a ti. Me guarda a mí. En esos aviones. Los peligros, hermanos. Los enfermedades. Si el Señor no nos guarda, nos va a guardar ¿quién? Segundo. Si lo hacemos, seremos salvos. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creieres con tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Pero con razón se cree para la justicia. Mas con la boca se hace confesión para la salvación. Usted confiesa. Usted cree en el corazón. Pero usted confiesa para la gloria de Dios Padre. Que Jesús es el Señor. ¿Por qué los cristianos? Durante el tiempo de la iglesia primitiva y el primer siglo, o los primeros 300 años, fueron quemados vivos por negarse a decir que César era el Señor. Por negar a decirse que César era el Señor, murieron ellos, sus familias, los quemaron vivos, los mataron, los ponían en cárceles, los echaron a los leones. ¿Qué precio tú y yo estamos pagando para servir a Jesús? Ninguno, hermano. Pero no estamos pagando absolutamente precio ninguno. Entonces nosotros tenemos que poner esta palabra en el corazón. Hasta ahora Dios nos ha guardado aquí. De aquí en adelante solo Él sabe. De aquí en adelante si Él tiene que usar algo, una situación, para que la gente se dé cuenta que el cristianismo que estamos viviendo no es un cristianismo del pasado. El auténtico cristianismo del pasado, que ganaba almas, que evangelizaba, que se amaba, que oraba, que ayunaba. Entonces Él sabe dónde tocar y cómo traernos de vuelta a Él. A veces es necesaria una crisis para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos. A veces es necesario sacudir. Después de septiembre 11, las iglesias se llenaron. Pero dos o tres semanas después, volvieron a ser todo igual. Aquí en California de vez en cuando, cuando tiembla en un terremoto, las iglesias se llenan el domingo por la mañana. Después pasan dos o tres semanas, la gente vuelve a lo mismo. El corazón humano es así. Pero oiga la voz de Dios esa noche. Prepare para lo peor y espere lo mejor. Porque de aquí hacia adelante, nada más arregla a nadie, hermanos. Ningún partido arregla a nadie, ni demócrata, ni republicana. Dios nos dio cuatro años más de pura misericordia. De pura misericordia. Quizá nos dará otros cuatro años más. Solo Dios sabe. De pura misericordia. Pero hasta dónde vamos a seguir, solo Él sabe. Hasta dónde no nos va a costar algo que tengamos que nosotros pagar el precio. Para servir. Tercero. Si lo hacemos, estamos reconociendo su señorío. Filipenses 2.11 Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tú y yo vamos a llegar delante de Dios y nos vamos a rodear. Y vamos a confesarle. Libremente. Pero todos los impíos. Todos. Marx y Angel y Stalin y Lenin. Y Brezhnev y Korvachev y todos, hermanos. Y Hoshimini y Hugo Chávez y Fidel Castro. Que todos ya están en su club, allá abajo. Tendrán que doblar su rodilla algún día delante de Jesús. Queriendo o no. Antes de ser setenciados al lago de fuego por una eternidad. Primero tú te rodillas delante de mí. Y que tú me negaste toda la vida. Y contigo llevaste a miles y millones de personas. Como Mao Zedong que mató a millones de gente en China. Antes de ser setenciados eternamente. Tú vas a doblar tus rodillas y vas a confesarme a mí como Jesús. Como el Señor. Queriendo o no. Y después de confesar. Serán echados en el lago de fuego. Tú y yo no vamos. Nosotros no vamos a llegar en el juicio del gran trono blanco. Y los libros serán abiertos. Libros. Libros. Plural. Por lo menos el libro de la vida estará allá. Está escrito. El libro de la vida. Y el que no fue allá. El libro de la vida. El libro de las obras. Mis libritos no van a estar allá hermano. No. Mis libritos no van a estar allá. La Biblia sí va a estar allá. Porque Jesús dijo. Mi palabra los juzgarán en el último día. Los libros fueron. Nosotros no vamos a llegar ahí. Porque el juicio del gran trono blanco para los impíos. Nosotros vamos al bima. Al asiento de Cristo. A recibir los galardones. Nosotros no vamos a ser condenados. Porque nosotros somos lavados en la sangre de Jesús. Ya pues no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces ponga esa palabra en su corazón hermano. Tranquilo. La bienaventuranza nuestra es tremenda. Lo reconocemos aquí como Señor. Y podemos pasar lo que sea. Y lo vamos a reconocer por toda la eternidad. Lo que Él ha hecho en nuestra vida. Recuerde los tres jóvenes hebreos. Nabucodonosor dijo al sonido del instrumento musical. Se van a rodear delante de mí. Todos se rodearon. No está en Daniel 3. Menos quién. A ver si usted sabe. Menos quién. Cidrach, Mitzach y Abednego. Los teólogos dicen que Daniel no estaba ahí. Que estaba en algún viaje oficial del gobierno. Porque él era el primer ministro de Babilonia. Todos se rodearon. Por imaginar. Las multitudes que había. Y solo tres se quedaron de pie. Stand out. ¿Cómo se dice? Stand out. Sobresale. Gracias. Sobresale hermano. Solo los tres. Se pusieron de pie. El rey se enfureció. ¿Qué dijera Cidrach y Abednego? Nosotros no tenemos que contestarte a ti rey en nada. No tenemos que darte cuenta. Nosotros nos vamos a alabar a la rodilla. ¿Y qué? Delante de ti. El Dios que servimos nos va a librar. Y si no nos sirven. No nos vamos a alabar a tus dioses igual. Carácter. Ellos hubieran pensado un minuto. Un minuto o dos. Solo que nos arrodillamos. Nos toca las músicas. Dios conoce nuestro corazón. No pasa nada. Es lo que la mayoría de cristianos hacen. Ah. Yo no traigo la vida al trabajo. Para no molestar a mi hija. Porque se me ve mi bota. Ah. Dios sabe que se la traigo. Ellos hubieran pensado. A ti no me va a importar. Pero se pusieron firme. Carácter. No era de Jalisco. Pero eran hombres. No se rajaron. Cuarto lugar. Si lo hacemos. Tendremos al Padre y al Hijo. 1 Juan 2.23. Y todo el que niega al Hijo. Tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo. Tiene también al Padre. Ponga esa palabra en su corazón. No interesa donde usted esté. Usted dé testimonio de quién es el Señor. Junio está allá en el Departamento de Justicia. En Washington, sí. Y usted sabe toda la oposición que hay para los conservadores. Pero allá él está brillando como una luz tremenda. En el Departamento de Justicia. Trabaja al lado de la Casa Blanca. En la rama de Trump. La rama ejecutiva. Allá está, hermano, brillando como una luz en el medio de la señal. Porque Dios le preparó a él para ir allá. De ahí hasta la Corte Suprema. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted tiene que brillar donde usted esté. Donde usted esté. Una vez un insecto estaba atrás de... No sé cómo dice en su país. En Brasil se dice vagalume. Ese animalito que brilla así. Ciénaga. Sí, este mismo. Verdecito, ¿verdad? Algo así. Él estaba persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. Hasta que lo paró y le dice, ¿por qué me persigues? Y el otro insecto se dice, que no te puedo ver brillar. Tengo envidia, celo, porque tú brillas. Entonces, los impíos te miran a ti. Y la única Biblia que los impíos van a leer, muchos de ellos, es tu vida. Solo tu vida. Muchos de los impíos nunca van a leer ninguna Biblia, ningún capítulo, ni un versículo. Pero ellos van a leer tu vida. Para buscarte, encontrar algo a ti. Como buscar a Daniel, encontrar algo en él. Y no lo encontraron. Excepto que oraba a su Dios tres veces al día. Es vivir una vida extraordinaria. La gente no tiene que ver a ti. La gente tiene que ver Dios en ti. Quinto. Si lo hacemos, Él permanecerá en nosotros. 1 Juan 4.15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y Él en Dios. Confesar. No negarlo. Confesar. Cristianos ahora mismo, en países musulmanes, países árabes, comunistas, totalitarios, están pagando un precio tremendo para que tú y yo tengamos la oportunidad de estar aquí. Y todavía tenemos banco vacío porque la gente tiene miedos del coronavirus. Mano, le puedo dar el virus ahí en su casa. Le dio la mano a alguien en el trabajo, ha estado contaminado. Es que si Dios no nos guarda, hermano, ¿qué vamos a hacer? Nuestra vida está en las manos de Dios. Si usted para a pensar de verdad, hermano, ningún médico te puede ayudar. Ningún gobierno te puede ayudar. Nadie. Si Dios no nos guarda, hermano, that's it, that's it, that's it. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón, que mientras tú y yo estemos aquí, cuando Él nos llame en su presencia, como es Dama de Cubana, ella dice, eso ya es otro cinco pesos. Cuando Él nos damos en su presencia, terminará toda nuestra peregrinación. Pero mientras tú y yo estamos aquí, somos extranjeros y peregrinos. Filipenses 3 dice que tu ciudadanía no es de aquí. La gente se gloría en tener la ciudadanía de Estados Unidos. Yo la tengo, hermano, ¿y qué? Es un pedazo de papel. Mi corazón es verde y amarelo porque el corazón no se naturaliza. Yo soy brasileño. Cuando juega Brasil y Estados Unidos, ¿Usted cree que yo voy? Go USA, go USA. Hermano, su corazón es lo que usted es. Donde usted es, donde usted nació es lo que usted es. En la actualización agradecemos a ese país que nos dio la posibilidad de vivir aquí. Amamos ese país, guardamos las leyes, pagamos los impuestos, oramos por Él. Pero, hermano, nada es ser un orgullo de tener un pasaporte, hermano, de la nación más poderosa del mundo. Si Dios no te guarda, hermano, ¿y qué? El otro día fui a México y puse los dos pasaportes debajo de la cosita. Y dije, este verde tiene cinco copas del mundo. Este azulito no tiene ninguno. Usted escoge el que usted quiere. Y dijo el muchacho de Estados Unidos, no seas presumido. Hermano, mira, nuestra ciudadanía está arriba. Es lo más grande. Yo sé, yo sé que vivimos aquí. Yo sé que necesitamos, hermanos, documentos. Yo sé que necesitamos pasaportes de eso. Pero, ¿sabe lo que es tener vida eterna, asegurada, forever? Forever. Los cristianos que están con el Señor. Mi padre, mi madre, mis pastores que me presentaron al Señor cuando yo nací. Mi pastor Ofalinos que oró por mí cuando yo morí. Él me resucitó literalmente para prestar su palabra. Está el testemunio en el libro de la cruz, la conquista de Cristo en la cruz. Todos ellos están con el Señor, la madre de Damaris, el padre de Damaris, mis padres, mis abuelos, abuelos de Damaris. Ponga separar su corazón. Más temprano, más tarde, tú y yo. Todos vamos a ir, hermano. Cada uno en su momento y cada uno en su tiempo. Entonces, ¿para qué, hermano? Mira, preocuparnos. Están preocupados. Que eso y que el otro y que... Hermano, no hay motivo. Porque si hay que ser, será. Y lo que Dios ha determinado que sea, así será. Algunas confesiones notables. Pedro, primero. Mateo 16, 16. Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué bárbaro, hermano! Una declaración de esta. Como el concilio de Nicea, a 300 años después de Cristo. El concilio de Nicea se reunió. Y entonces decidieron, de una sola vez, reconocer que Jesucristo era Dios y hombre, hombre y Dios al mismo tiempo. Porque había muchos teólogos que estaban negando la divinidad, o sea, la deidad de Jesús. Y el concilio de Nicea estableció que Jesús era Dios, hombre y hombre Dios. Entonces, para el secularismo, cristianismo es una religión, una religión más. Pero cristianismo es una religión, es una relación personal con Dios. Pero si vamos a llamar religión, la única religión del cual su fundador murió por ella y recitó es Jesús. Buda no lo hizo, Mahoma no lo hizo, Harry Christian no lo hizo, Dalenama no lo hizo y nadie lo hizo. Solo Jesús. Pero nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y una de las confesiones más notables es que los cristianos del primer siglo negaban a decir que César era Dios. Por eso murieron. Y morían ellos, hermanos, ellos estaban tan felices y contentos de haber terminado la semana, de llegar viernes por la noche, vivos. Porque eran perseguidos. Y una de las veces que fuimos a Italia, una vez que fuimos a la conferencia de Billy Graham en Holanda en el 2000, y veía a Damaris Catechino a Roma y fuimos a la cárcel donde estuvo preso el apóstol Pablo y fuimos a las catacumbas de Roma. O sea, donde los cristianos se escondían, huyeron de la persecución de Nerón. Miles y miles. Porque cuando Nerón puso fuego en Roma, él culpó a los cristianos. Entonces empezó una persecución tremenda, donde murieron miles y miles y miles y miles de cristianos. Pero el cristianismo todavía está vivo. La Biblia está aquí. Los enemigos de Dios, ¿dónde están? Six feet under. Seis pies abajo de la tierra. Si eso fuera todo, muy bien. Pero eso no es todo. Y después, la perdición eterna. ¿Dónde están los enemigos de Dios? ¿Dónde están los que desafiaron a Cristo? ¿Dónde está John Lennon que dijo, yo soy más famoso que Jesucristo? ¿Dónde está Ayatollah Comeyini? Que blasfemó contra el Señor y blasfemó contra el cristianismo. ¿Dónde están los enemigos del Señor? ¿Dónde está Hugo Chávez que maldijo a Israel? ¿Dónde están los enemigos del Señor? La Biblia dice que el Señor se ríe porque ve que viene su día. Abra tu Biblia ahí conmigo, por favor, en Lucas 12. Lucas 12, versículo 8. Yo os digo que todo aquel que me confesará delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y el que me negare, también lo negaré delante de los ángeles de Dios que están en el cielo. Es un honor servir al Señor. Es un honor hablar del nombre de Jesús. Es un honor viajar alrededor del mundo. Problemas, cansancio. Hermanos, como el viaje ahora que hicimos, hermanos, de París a Los Ángeles. 12 horas, hermanos. Oh my God. Yo no tengo más 21 años cuando vine a Estados Unidos, hermano. Tengo 22. Ya pasó el tiempo. Hermanos, ya voy para 60. Imagínese usted, acabo de ser 57. Los aviones me cansan. Chile era el otro día, porque como es abogado, y fue a la corte ya, a la corte internacional que está en Holanda, la de Hegi. Y cuando llegó, yo le dije, ¿qué tú hiciste? Yo pensé que me iba a decir, estaba cansado, fui a dormir, como yo. Llego a un otro país del otro mundo, caigo como un ladrillo en el hotel y voy a dormir. ¿Qué tú hiciste? Ah, yo llegué, bajé del avión, fui al hotel y salí a pasear a conocer lo que es la juventud, hermano. Lo que es la juventud. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Vamos a pasar. Y lo único que va a permanecer es lo que tú y yo hicimos para el Señor o dejamos de hacer para Él. Así que gástate para el Señor. Como dijo William Carey cuando llegó a India, yo quiero gastarme para el Señor. Y quedo 40 años en India traduciendo la Biblia a varios idiomas. Está en el libro Testifica, que es el libro antes del último de Job. El libro Testifica, habla de lo que es el evangelismo, habla de las misiones. Ponga esa palabra en su corazón. De aquí a mil años, lo único que va a permanecer es lo que hicimos para Dios. Todo lo demás va a terminar. Solo hay dos cosas eternas. Dios, por supuesto. Y humanamente hablando, solo su iglesia. Todo lo demás va a terminar. Todo lo demás va a acabar. Todo. Así como cayó Babilonia, la Midia, la Persia, el Imperio Griego, los Romanos. Así como cayó Turquía. Así como cayó todos los otros imperios. También en su tiempo va a caer esta nación. Y va a caer todo el mundo. Y va a dar lugar ante Cristo. Y va a hacer juicio a las naciones. Y lo único que va a permanecer es la iglesia. Nadie es grande a los ojos de Dios, hermanos. Nadie. Segundo. De las confesiones notables, Natanael, Juan 1.49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí o Rabá y Maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El Rey Nacional porque eres el Rey de Israel. Rey racial de los judíos. Y Rey Universal porque eres Rey de Reyes y Señor y Señores. El único Rey de verdad. Pilato cuando le preguntó a él, dijo. Tú eres el Rey de los judíos. Dijo Jesús. Tú lo dices. Tú eres el Rey de los judíos. Es verdad lo que ellos dicen de ti. Tú lo dices. Y le acusamos delante de él. Pero Jesús, mira. Pique de cero. El poder del silencio. Jesús no necesitaba justificarse delante de él. Ni decir de su humanitud. Ni su poder. Ni su autoridad. Si yo hubiera sido Jesús. Claro que no soy. Ni tú ni yo. Lo primero que yo hubiera sido. Después de los días de la muerte. Yo hubiera ido a Pilato. Yo hubiera dicho. Remember me. Con cuerpo glorificado. Imagínense. Cuando se preguntó a Juan. Si Juan cayó como muerto. En Apocalipsis 1. Remember me. Tú que me arriesgabas. Que yo tengo el poder de dejarte libre. Tú no tienes poder ninguno. Jesús mismo lo dijo. Tú no tienes poder ninguno. Si de arriba no te fuera al alto. Solo está cumpliendo. Llevando a cabo. El cumplimiento de las escrituras. La humildad de Jesús hermano. Qué cosa más increíble. Teniendo todo el poder. En sus manos la autoridad. De llamar los ángeles del cielo. Hermano. Increíble. Cayó. Como un cordero. Cerró su boca. Y fue al martadero. Por ti y por mí. Para cristianos hoy hermanos. Hicieron una vida hermano. Mira. Tiene el Saturday Fever. ¿Te acuerdas de los años 70? Saturday Fever. Saturday Night. A los discos. Quiere tener los dos. El Saturday Night. Y Saturday Night Fever. Yo tenía como unos. 14, 15 años yo creo. Todavía me acuerdo. BG's. ¿Te acuerdas? Night Fever. Night Fever. Remember. Yes. I remember. You too. Tú eras de aquí. Tú eras de esta generación. La gente de hoy. Quiere tener el Night Fever. El sábado por la mañana. Y quiere cantar en el coro de la iglesia. El domingo por la mañana. Sorry. You cannot have both. No. O solo tienes el Night Fever. O tienes el Cristo. El domingo por la mañana. Pero los dos. No puede tener. Uno o el otro. O nosotros hermanos. Entramos. A vivir un cristianismo. Como nunca antes hemos vivido. Trabajar para él. Abrir nuestras casas. Para que la gente reciba de Cristo. Nuestros vecindarios. Hablar de Cristo. O nosotros. De una vez por todas. Aprendamos lo que es servir. Y amar al Señor de verdad. No solamente con la boca. Hermanos. Hablar. Es como el papel. Que cuenta lo que tú escribes. Sino vivir. Vivir. ¿Cómo usted cree hermano. Que yo voy a comer un steak. Que los pastores cuando yo viajo. Me llevan. A comer en el Albeck. Que es mi favorito. Sixteen ounces rebeye. Well done. With Coke Zero. Para darte el kick. El power. Mashed potato. O baked potato. Loaded. With sweet potato. Que es bueno para los ojos. ¿Cómo yo voy a comer hermano. Y olvidarme de mis amigos. Misioneros. Que aguantan. En las filas de la batalla. Del otro lado del mundo. ¿Cómo es posible hermano. Yo hablar de misión. No puedo predicar. A los predicadores hablan de misiones. Pero no dan un centavo. A las misiones. No dan un dólar. A los misioneros. Hablar es muy bonito. Vivirlo. Es muy difícil. Es como un chico. Que mira a la chica. Y le dice. Yo te amo. Yo te quiero. Pero yo darte un anillo. Ah no. A ver si se va a casar contigo. Te quiere más un anillo. Que tú. Amor es responsabilidad. My friend. Hay predispastores. Y ministros. Hablan del diezmo. Pero no dan sus diezmos. Ministros y pastores. Que he visto alrededor del mundo. No aquí. No en esta iglesia. Pero ministros y pastores. Que hablan de misiones. Que hablan de cualquier tema. Pero no viven. El detalle. Como decía Cantinflas. Es. Ahí está el detalle. Es. Es ser. Es vivir. Hablar. Hermano. Y decir. Es como el papel. Cuenta lo que usted pone en una carta. ¿Cómo es que podré decir. Yo amo a las misiones. Pero no damos a los misioneros. Damos. Invertimos. 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 Y damos. Y damos. Y damos. Porque al fin y al cabo. Nada es mío. Y esa expresión. Teológicamente. Es equivocada. Decir. He dado. Nadie da. Nada a Dios. Nosotros le regresamos a él. Lo que a él le pertenece. Yo doy mis diez. Me doy una ofrenda. A usted y yo no damos nada. Tampoco Dios necesita de nada. Que le damos. Nosotros le regresamos a él. Los diez por ciento. Y le regresamos a él. Una ofrenda. De lo que él ya nos dio. Porque Pedro dijo. Bien claro. Lo que tengo. Yo doy. No tengo ni oro. Ni plata. La iglesia primitiva. No tenía oro y plata. Pero tenía poder y milagros. Hoy la iglesia moderna. Tenía oro y plata. Pero no tenía poder. Ni milagros. Tercero. La mujer samaritana. De las confesiones notables. Juan cuatro veintinueve. Venid. Ved a un hombre que me ha dicho. Todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa es una confesión tremenda. Una vez en una boda. La novia pidió a su mejor amiga. Que leiera un versículo. Ahí hay que le dedicar. Entonces la amiga. En el nerviosismo de la boda. Tenía que leer. El primer Juan cuatro dieciocho. Que dice. El verdadero amor. Echa fuera el temor. Leyó Juan cuatro dieciocho. Y dijo Jesús. A la mujer samaritana. Dijiste. Es bien que no tienes marido. Tuviste cinco. Y el que tiene ahora. No es tuyo. Terminó con la boda. Terminó con la boda. Póngase palabra en su corazón hermano. La mujer samaritana. Fue cambiada. Por algunas palabras. Que Jesús le dijo. Si tú supieras. Quien habla contigo. Oh my God. Ya tú si Jesús. Sentara a tu lado hermano. Si tú supieras. Dame de beber. Pero nosotros no hablamos con los dios. Si tú supieras. Quien habla contigo. Tú pedirías esa agua. Si tú vuelvas a tomar esa agua. Volverás a tener sed. Pero el agua que yo doy. No vas a tener nunca más sed. Y saltará a la vida eterna. Oh my God. Le más a lo que es tener la posibilidad. Como María y Marta. De que Jesús. Vino a comer en su casa. ¿Qué usted no haría? Si el presidente le dijera. Que iba a venir en su casa. ¿Usted lo dejaría en la casa? Limpia el mano como nunca. Llegaría el servicio secreto primero. Llegaría una victoría de su casa. Y todos los procedimientos. Y de que torna metal. Y todo lo que era. Imagina estar sentado al lado del hombre más poderoso del mundo. Ahora ponga a Jesús. Que es rey de reyes y señor de señores. Pues él está ahí a tu lado ahora mismo. Él está a mi lado. Cuando viaja al lado del mundo. No hay que temer. Ni plaga va a tocar tu morada. Ni saeta que vuelen de india. Ni de noche. Ni de nocturna. Ni nada. El Señor te va a guardar. Tú no tienes que temer miedo. De nada. Usted confiesa al Señor. Que Él es tu sanador. Que Él te va a guardar. Que Él es el Jehová. Rafa. Que Él es el Jehová. Sanador. Y todo te irá bien. Y si algún día hay que caer con la lanza en la mano. Caeremos con la lanza en la mano en la tumba. Pero no vamos a negarle jamás. Lo que empezamos vamos a terminar. Y vamos a terminar bien. No empezamos para dejar por el medio. Filipenses uno dice. Menclaro aquel que empezó la buena obra. A determinar. Aquel que empezó la buena obra. A determinar en tu vida y en la mía. Pablo dijo. Corré de tal manera. Que obtengáis el premio. Filipenses 3, 3 y 14. Sigo a la meta. Al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Ahora vine. De Las Vegas. Fui a predicar ahí. Que ahí es la antesala del infierno. Y si el Señor te guarda en Las Vegas. Te va a guardar en cualquier parte del mundo. Fui a pasar a TSA. Y vi que estaba hablando español. La gente. La gente no es la gente de España. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Por qué? No. Usted ve que está todo. ¿Cómo así? La gente con miedo. Por estar con el coronavirus. Y dije. El que tiene el Señor no tiene miedo. Entonces como yo tengo la línea TSA. Y le hago con traje. Y corbata y todo. Y el asunto. Luego, luego ve que tú eres diferente. Luego, luego ve que tú eres distinto. Y toda la gente corriendo. ¡Ay! Limpiándose la mano. Adelante de usted. Atrás de usted. Y tú solo piensas contigo. Ese muere hoy. Y al otro mañana. Y tú que no limpias la mano. Sigue vivo. Bueno. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Dios es nuestro guardador. Jehová guardará tu entrada y tu salida. Desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu vida. Él es responsable por usted. Es responsable por mí. Marta. Ahí está. Me adelanté un poco. Cuarto lugar. Juan 11, 27. Y ella le dijo. Señor. Yo creo que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios. Que había de venir al mundo. Buda al morir. Digo. ¿Qué es la verdad? Confuso dice. Digo. No encontré la verdad. Mahoma dijo. Todavía yo no sé lo que es la verdad. Jesucristo dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y nada va al Padre. A no ser por mí. Alabado sea su nombre. Es una confesión notable. Extraordinaria. Profunda. Poderosa. Ponga esa palabra en su corazón, hermanos. Termine lo que usted empezó. En un país comunista una vez. Llegaron los soldados. Invadieron la iglesia. Y dije. Los que son de Cristo. Póngase a la derecha. Los que no son de Cristo. La izquierda. La mayoría de la gente. Se fue para el lado de la izquierda. Y dije al hombre comunista. Ustedes que dijeron que son de Cristo. Están libres. Ustedes que negaron su nombre. Es el exactamente contrario. Cuando usted pensaba que le iban a matar a ellos. Ellos sí se hicieron religios cristianos. Porque si ustedes hubieran sido comunistas. Y le hubieran preguntado si eran comunistas. A riesgo de sus vidas. También no hubieran negado. Pusilar a todo el mundo. Ponga esa palabra en su corazón hermano. Hoy estamos viviendo un cristianismo. Que todo el mundo quiere salvar su propia piel. Cada uno quiere salvarse a sí mismo. Jesús dijo. Que cuando usted pierde. Es cuando usted gana. El que pierde su vida. Cuando usted pierde. Es cuando usted gana. Cuando usted vive una vida. De abnegación. De morir para tu ego. Para tu yo. Para cuando tú realmente vives. En el nivel que ya no vives más para ti. Sino Cristo vive en ti. Todo lo que tú haces. Tiene significado. A levantar por la mañana. Tú tienes todo un día entero para vivir. Cosas para hacer. Yo trato de escribir un libro cada año hermano. En esos aviones la gente va durmiendo. Mirando películas. Cambiando los canales. Yo voy tiqui 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 tiqui. Escribiendo. De aquí a 20 años. Usted se va a levantar. Y que usted pudiera haber sido algo. Que usted quería. Y no fue. De aquí a un año. Usted se va a levantar. Que pudo escribir un libro. Y no lo escribió. El tiempo pasa. Demasiado rápido. Nunca más va a volver. Quinto lugar de las confesiones notable de Tomás. Juan 20 y 28. El que dudaba dijo. Y Tomás respondió. Y le dijo. Señor mío y Dios mío. Claro. Cuando vio. Las heridas de Cristo. Si no hubiera visto. No hubiera creído. Jesús dijo. Bienaventurado. Los que no han visto. Y han creído. Nosotros hemos creído. Que Él es el Señor. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y más tarde o más temprano. Todos iremos a ir con el Señor. Salmo 116. Dice que un rosa es. A la vida. Delante del Señor. La muerte de sus santos. La muerte para nosotros. No es muerte como los impíos. ¡Oh, no! No. Nosotros morimos. Nosotros. Solo cambiamos. De lugar. Nosotros no morimos. Nosotros. Solo. Hacemos una transición. El último respirar. Tuyo aquí. O el mío. Es el primer respirar. Ahí arriba. La muerte. Es un pasaje. Tiene una vida mejor. Dios corta la flor aquí. Y la prende. Allá arriba. Y la planta. Allá arriba. Como el hombre que fue al médico. Estaba preocupado. Que va a morir. Que va a morir. O viene bien para la ocasión. Pero manía el dedo. Que va a morir. Que va a morir. Y le preguntó al médico. Yo tendré cura, doctor. Y dijo, doctor. Oh, sí. Usted va a tener derecho a todo. A cura. Caja. Corona. Velatorio. Velador. A todo lo que usted necesita. Hermanos. Yo he predicado. Hay muchos veladores. Hay muchos ministros. No es motivo de lloro. Ni de llanto. Ellos están eternamente con Cristo. Como dice Juan Díaz. Nadie les arrebatará de mis manos. Pregúntale. Si ellos van a querer venir hoy. Vienen por la noche. En un culto de campaña. En esa noche aquí. Ellos están alabando al Señor eternamente. Hermanos. Ellos son mucho más bienaventurados que tú y yo. Tú y yo todavía estamos aquí. Peligra todavía nuestra alma. Estamos caminando en cáscara de huevos. Todavía peligra nuestra alma. Usted no puede perder. Como dice el álbum de la cubana. Por cualquier bobería que usted haga. Tontería. Porque está escrito bien claro. Boraré su nombre del libro de la vida. Los que ya fueron con el Señor. Están eternamente con Él. Hermano. No es motivo de llanto ni lloro. Llanto y lloro es el que se queda. Porque se temen a otra persona. Pero ellos que se fueron con el Señor. Se han recibido eternamente por Cristo. ¿Usted puede tener idea? Si esta es nuestra meta. Este es nuestro go. Esto es lo que nosotros queremos. Queremos verle. Y estar cara a cara delante de Él. Y vivir eternamente con Él. De aquí. De abajo. No queremos nada. Bien como decía la India María. No somos ni de aquí ni de allá. Somos de Cristo. Y sexto lugar y último lugar. La segunda confesión de Pedro en Juan 6.68. Y si Pedro respondió. Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Raimundo Lul fue uno de los primeros misioneros. Quizá el primer misionero de los países musulmanos. Era profesor universitario. Y Dios lo había llamado para ir a un país musulmano. Y él se rehusaba a ir. Se rehusaba a ir. Se rehusaba a ir. Porque sabía que iba a enfrentar una oposición tremenda. Y una vez él tuvo un sueño. Que Jesús venía y le daba la cruz. Pero en el sueño él se rehusaba. Pasó el tiempo y tuvo un otro sueño. Jesús venía. Le daba la cruz. Y él se rehusaba. Pasó un tiempo. En el tercer sueño Jesús vino. Y lo echó a la cruz. Y le dijo. Carga tu cruz. Como yo cargué la mía. Raimundo Lul. Fue a un país musulmán. Un gran hombre de Dios. ¿Cómo él murió? Apedreado contra un muro. Lo apedrearon hasta morir. Y él de rodillas confesaba el nombre del Señor. Que Jesús era Dios. Porque los musulmanes. Esto es una cosa horrible. Porque Dios no tiene hijos. Entonces Dios no puede morir. Tiene un punto. Que Dios no muere. El problema es que ellos no entienden que Jesús fue Dios hombre. Y hombre Dios. Creen en el nacimiento de Cristo. Pero no creen en su muerte y resurrección. Imagínate. ¿Quién gana en el diablo? Raimundo Lul. Murió siendo apedreado. Confesando el nombre de Cristo. En un país musulmán. Tú y yo aquí tenemos muy fácil hermano. Es demasiado fácil. Por eso es un cristianismo hermano. Mira tibio. Por eso es un cristianismo sin comprometimiento. Un cristianismo si puedo ir voy. Si no voy no voy. Si está frío. Si está calor. Y anunciaron agua para el domingo. Mira. Cometí una equivocación. Debería haberte dicho. Porque después no viene. Porque va a llover. Igual la mujer que dijo al pastor. Lo encontró en la calle. Su pastor dijo. Pastor reverendo. Le digo su nombre. Yo atravesaría el desierto más largo. Para oír un sermón suyo. Yo subiría la montaña más alta. Para oír un sermón suyo. Yo nadaría el río más profundo. Para oír un sermón suyo. Y el domingo por la mañana. Si no llueve. Ahí estaré en la iglesia. Ese es el cristianismo que nosotros vivimos hermano. No es la verdad. Es un cristianismo de que. Si yo no recibo nada. ¿Por qué yo voy? Si yo no tengo nada de lo que recibir. Muchos predicadores hoy. Cantantes. Hacen del evangelio un negocio. Y pongan esa palabra en su corazón. El que tiene el evangelio como negocio. Va a tener el infierno como ganancia. Tenga cuidado hermano. Es cosa de Dios. No se juega. No se escribe libros para ser rico. Ni famoso. Ni conocido. Ni vivir en mansiones. Ni tener aviones privados. Ni vivir en suites. Y se escribe libros. Por lo menos en mi caso. Para sostener a los misioneros. Y eso va a quedar. Va a quedar ahí. Va a quedarse. Yo me voy. Y viene otra generación. Está escrito mi corazón. Y mi vida. Pero muchos han hecho negocio del evangelio. Se han lucrado de púlpito con el evangelio hermanos. Y algún día tú y yo vamos a estar delante de él. Y tendremos que dar cuenta. De todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos dicho. De todo lo que hemos hecho. De todo lo que hemos hecho. De todo lo que hemos hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.